La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Israel ha atacado Irán. Esa es la noticia de la madrugada, la noticia en este momento que abre los grandes medios de comunicación del mundo. La comunidad internacional pedía contención, daba por hecho la toma de Rafá, una toma inminente de Rafá por parte del ejército israelí, pero poco antes de las 4 de la madrugada hemos tenido noticia de un ataque con drones contra una base aérea de Irán. No constan heridos, no hay más información. Sí que fuentes oficiales de Estados Unidos confirman que el ataque ha partido de Israel. Un ataque, insisto, con drones. Ha sido una madrugada de gran agitación a la espera de ver cuál es el alcance, cuál será la respuesta de este ataque de Israel esta madrugada a Irán. El gobierno de Israel de momento no se ha pronunciado. La CNN está contando ahora mismo que el objetivo del ataque era aéreo, que no ha sido un objetivo, por tanto, terrestre. Y ha sido con la misma táctica que utilizó Irán el sábado pasado. Una combinación de drones y misiles. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. No está claro cuántos drones, minidrones o misiles habrían sobrevolado el espacio aéreo iraní esta madrugada en lo que parece que es un ataque similar, aunque a menor escala, que el del pasado sábado en el que Irán utilizó unos 300 drones y misiles balísticos contra suelo israelí. De momento, lo único que ha confirmado el gobierno de Israel es que no va a hacer comentarios sobre ese ataque, aunque tanto medios israelíes como estadounidenses como el New York Times ya han empezado a confirmar, citando fuentes israelíes y también de la Casa Blanca, que detrás de este ataque está el gobierno de Netanyahu. ¿Qué sabemos a esta hora? Que a eso de las 4 de la mañana se han escuchado varias explosiones en una base militar cerca de la ciudad de Isfahan, en el centro de Irán. Allí se han escuchado al menos tres explosiones y que en esa región se han activado después las defensas antiaéreas en respuesta a un objeto que probablemente fuese un dron. Ahora mismo, hace escasos minutos, fuentes del ejército de Irán han confirmado a agencias de noticias, eso sí, dicen a agencias de noticias, que esas explosiones se deberían al derribo de los drones y no a que hubiesen impactado contra esa base militar. La televisión estatal y otros medios iraníes señalan ahora mismo que no hay ningún riesgo para las instalaciones nucleares iraníes y que la vida y la normalidad en la ciudad de Isfahan se acaba de completar. No hay ningún riesgo, dicen, para la ciudadanía en ese país. Ha sido una madrugada y está siendo un amanecer complicado a la hora de saber qué es exactamente lo que ha ocurrido. Las agencias oficiales de Irán confirman, como decía Ángel, estas explosiones, deflagraciones que se habrían escuchado en Isfahan. Esto está en el centro, es una posición estratégica para las milicias de apoyo también al régimen de los ayatolás. Un ataque con drones y aquí la gran pregunta es el alcance. Medios locales de Israel han contado esta madrugada que se habían activado las alarmas antiaéreas. Vamos a trazar la primera fotografía desde Jerusalén. María Rodríguez Abalde. Buenos días. A dos jornadas de comenzar la Pascua Judía, que se suponía iba a ser tranquila, según los políticos israelíes, llega la esperada respuesta. Jerusalén amanece como cada mañana con una noticia que todavía no ha circulado por la ciudad, pero primeras impresiones muestran la rabia contenida. Doron acaba de salir de casa en una mañana de viernes que no es como cualquier otra. Nos dice que le parece bien, que esto estaba en la agenda. El ataque ocurre cinco días después de que ir a lanzar a una ofensiva con más de 300 drones y misiles contra Israel repelidos por la cúpula de hierro. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, advirtió el miércoles que Israel vería una respuesta masiva y dura ante la más pequeña invasión. Con lo cual, la Pascua Judía va a ser todo menos tranquila. Vamos a recordar una frase que va a planear en la crónica de esta mañana. Esta que dijo Netanyahu, recordarán que fueron a ver los ministros exteriores de Alemania y del Reino Unido. Y él dijo que agradecía mucho los consejos, pero que sería él quien tomase las decisiones. Y el contexto, porque esto se produce apenas unas horas después de que Estados Unidos vetara, esto fue anoche en Naciones Unidas, el reconocimiento del Estado palestino en una votación que fue histórica. Julián Ayala, buenos días. Hola, muy buenos días. El embajador de Estados Unidos ante la ONU decía que sí apoyaba el reconocimiento de los dos estados, pero que ahora no era el momento y que Palestina, según Washington, tampoco cumple ahora los requisitos para entrar en la ONU. Pero España discrepa y así lo defendió el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Para garantizar esa paz, todos en esta mesa sabemos lo que debemos hacer, aplicar la solución de dos estados. España ha decidido sumarse a los 139 países que ya lo han hecho y reconocerá al Estado palestino. Pues esa es la información. Ya les digo que nos hemos enterado de ella poquito antes de las 4 de la madrugada. Esos ataques o ese ataque que Israel ya reconoce, según Estados Unidos, contra Irán. Veremos cuál es la repercusión. No constan heridos. No hay más información. A la espera de que podamos actualizar aquí en España, hoy se acaba una campaña electoral. Euskadi vota pasado mañana y la campaña va a terminar con el debate todavía girando en torno a las palabras que pronunció el candidato de EH Bildu, aquí en la serie lunes. Saben que esa noche, Aymar le preguntó si ETA era un grupo terrorista para él y Peyocha Andiano no dijo que lo fuera. Ayer pidió perdón a las víctimas en Radio Euskadi. Dice además que se arrepiente de sus palabras, pero sigue sin definir a ETA como una banda terrorista. Yo estoy con las víctimas de ETA. Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí. Estamos dando pasos insuficientes. Seguramente sí. Pedro Sánchez respondía a Oshandiano que ETA sí fue terrorismo, aunque no descarta el presidente del gobierno seguir llegando a acuerdos con Bildu en el Congreso aquí en Madrid. El cordón sanitario solo se lo ponía Vox. Yo creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. ETA no es una organización armada, ni el movimiento de liberación nacional que dijo el señor Aznar. Fue una banda terrorista. Vamos al Congreso de los Diputados como un gobierno de coalición con minoría parlamentaria y hablamos con todos los grupos parlamentarios, salvo con uno que es con Vox. Precisamente esa relación parlamentaria del PSOE con Bildu es lo que le reprocha Alberto Núñez Feijó al presidente del gobierno. Que el Partido Socialista se ría del pueblo vasco, que intente engañarle y que intente decirle que hay que romper con Bildu, cuando gracias al Bildu tenemos un presidente del gobierno socialista, ¿es una falta de respeto al pueblo vasco? Va a ser decisivo el debate que este mediodía, con todo este contexto, con más de un 20% de indecisos según las encuestas, tengan aquí en la SER todos los candidatos porque va a ser su última oportunidad para confrontar modelos antes del domingo. Un debate, a las 12 y 20 va a empezar, que podrán seguir en cadenaser.com y bueno, los oyentes de Euskadi a través de sus emisoras convencionales Radio Bilbao, Isabel León Egunón. ¿Qué tal Egunón? Salud y cuidados, economía y precios, mercado laboral, política, medioambiental, erchancha, modelo policial, son los bloques previstos, además de política lingüística y educación, pero no tienen por qué abordarse todos y los candidatos lo saben, van a tener que tirar de cintura sí o sí porque, salvo los tiempos de inicio y final, el debate de este mediodía es un debate que exige el tú a tú. Llegan a The Artist Hotel en Bilbao después de una semana en la que ya sí han tenido campaña, lo decías, hemos pasado de cero a cien, tirando además de temas clásicos y hoy sí la situación obliga al cuerpo a cuerpo. Internamente los equipos admiten que la campaña empezó en la SER y va a cerrarse con esta cita que les proponemos hasta las dos de la tarde. El escaño no es barato, salvo en Álava, y antes de los cierres de campaña de esta noche tienen el último tracking decisivo debatiendo en la cadena Serenuskadi y en el país, a partir, lo decías, de las 12 y 20. A las ocho te escucho, Isabel, hasta luego. Hasta ahora. Cataluña, por lo demás, sigue ampliando su plan antisequía con nuevas medidas porque los niveles de agua que tienen los embalses allí son todavía muy, muy escasos. El Gobierno ha anunciado que va a invertir en una desalinizadora flotante que ubicará en el puerto de Barcelona. Además hay otras que van a distribuir por toda la costa brava para garantizar que haya agua en las zonas más secas. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Con esta decisión del Gobierno se entierra definitivamente la posibilidad de traer agua con barcos. Se instalará una desalinizadora gigante en el puerto de Barcelona que generará el 6% del consumo anual de agua de la capital catalana y de su área metropolitana. En la costa brava se colocarán una docena más de desalinizadoras portátiles que suministrarán el 35% del consumo de esta zona donde el turismo multiplica el gasto de agua durante el verano. El Gobierno explica que el precio con este sistema es menos de la mitad que traer el agua en barcos. El Ayuntamiento de Barcelona está molesto porque no le han consultado. En la costa brava el sector turístico está satisfecho. Hay más asuntos en la crónica de este viernes. El Ministerio de Derechos Sociales se reunirá hoy mismo con las comunidades para hablar de las llamadas tarjetas monedero. Es un mecanismo pensado para sustituir a las habituales bolsas de alimentos que dan a las familias vulnerables con menores a su cargo. El nuevo sistema, según las previsiones, tiene que empezar a funcionar este mismo mes a través de Cruz Roja. Aunque algunas comunidades se están quejando de que el Ejecutivo no les ha dado información suficiente para saber a qué familias les tienen que dar esas tarjetas monederos. Adela Molina. La de hoy es una reunión técnica, según el Ministerio, para cerrar detalles. En enero ya se encargó a Cruz Roja la gestión de las tarjetas hasta diciembre para dar más tiempo a las autonomías a que se adapten. Y la ONG ya ha adjudicado a siete cadenas de supermercados su uso. Solo podrán utilizarse en Carrefour, Alcampo, Erosquica Pravo, Spark Gran Canaria, Más y Más, Alimerca y Dinosol. Se ha tenido en cuenta que tuvieran implantación en todo el territorio y que fueran capaces de facilitar las tarjetas y de excluir productos en caja que no se ajusten al programa de asistencia. Con la tarjeta, por ejemplo, no se podrán comprar bebidas alcohólicas ni ultraprocesados. Algunas comunidades, como Cantabria, se han quejado de falta de información para seleccionar a los beneficiarios, unas 70.000 familias en toda España. El ministerio recuerda que el modelo de tarjetas se aprobó por unanimidad en 2021 y se saben desde entonces los requisitos y que iba a entrar en vigor este año. Ayer leíamos en El País que el 50% de los inmigrantes que viven en España tiene un trabajo muy por debajo de su cualificación. Inmigrantes universitarios que suelen trabajar en un bar, en una empresa de limpieza. Y precisamente esta situación es la que llama la atención, en su comentario de hoy, a la directora de Cinco Días, Amanda Mars. En España, uno de cada dos inmigrantes trabaja por debajo de su cualificación y la mitad de los extranjeros universitarios está sobrecualificado para el puesto que ocupan. Esto, que acabamos de conocer por un análisis de la mayor encuesta laboral europea, realizada por El País junto a otros medios, nos enfrenta a unas cuantas realidades. El fenómeno ocurre en toda Europa, sí, pero resulta especialmente agudo en España. La sobrecualificación, además, afecta también a los trabajadores españoles universitarios, en su caso el 33%. Así que el problema tiene que ver también con la composición de la economía española. Esto viene de antiguo y siempre ha alentado un debate sobre el desperdicio de talento. Si hay más universitarios de los que hacen falta, o lo que hacen falta es mejores empresas para esos universitarios. Ante la duda, es bueno fijarse en algo. La mayor parte de los que se quejan de que hay demasiados licenciados, tienen y quieren a sus hijos en la universidad. A mayor formación, mejor empleo. Eso es una realidad muy tozuda. Hasta ahora las 7 y 13, en Canarias las 6 y 13, saludamos en Aragona a Pepe Las Marías. Hola Pepe, buenos días. Buenos días, José Luis. Y en Canarias, Andrea Expósito. Andrea, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Esta historia, Pepe, la esquela publicada en la prensa de un fallecido en Zaragoza que recoge esta frase. Dice, para un día que no leo el periódico, voy y salgo. Sí, el fallecido es Enrique Scamel, murió hace unos días, a los 67 años, y sus seres queridos decidieron rendirle el homenaje que siempre al parecer había querido, en una esquela en Neraldo de Aragón, con esa frase. Enrique al parecer tenía bastante humor negro, se reía de la muerte, seguramente porque en los últimos 11 años había superado 3 cánceres diferentes y lo operaron hasta en 20 ocasiones. Su hijo cuenta que todos los días él miraba las esquelas en la prensa y que después decía, mira, otro día que me he liberado. Y el hijo piensa que el mejor homenaje a su padre es intentar recordarlo entre risas y por eso la frase de la esquela. Para un día que no leo el periódico, voy y salgo. En fin, la historia que nos llega desde Zaragoza. En Canarias, Andrea, abogados cristianos, ha pedido a la justicia que censure una exposición que está o se planea en Gran Canaria, en la que aparecen imágenes religiosas dentro de preservativos. Sí, lo que no les ha salido muy bien, porque la exposición justo se inauguró en la tarde de ayer y fue todo un éxito, estaba la sala abarrotada, pero lo que han pedido a un juzgado de las Palmas de Gran Canaria es que se suspenda la exposición Poéticas del Deseo, en un centro de arte del Cabildo de la Isla, que incluye entre sus piezas figuras de religiosos dentro de preservativos de cristal. Ellos consideran que la exposición vulnera el derecho fundamental a la libertad religiosa y dicen que contra los cristianos todo está permitido. El artista José Luis Luzardo lleva inspirándose en el preservativo desde hace más de 20 años con el fin de invitar al público a despejar tabúes sobre la sexualidad y esta última obra en concreto tiene una monja dentro de un preservativo en oro y plata a modo de vela de sobremesa. Y un vecino ha donado al pueblo turolense de Rafales la maqueta de un galeón del siglo XVIII que mide, Pepe, 4 metros. Cuatro años y más de 11.000 horas ha dedicado Manel Sánchez, un barcelonés que vive en Rafales hace casi 20 años, a construir este galeón fabricado de forma artesanal con todo tipo de maderas nobles. La maqueta del galeón tiene cañones metálicos, bombas de achique, cables motores, decoración de la prueba y la popa y unas velas reproducidas con total minuciosidad. Este hombre cuenta el trabajo que le ha llevado. Es el más grande que he hecho y he podido incluir el máximo número de detalles, igual que el barco real, el barco que existió. Ha sido para mí un motivo de satisfacción trabajar en él durante todos estos años. La obra está en la iglesia gótica de Rafales, un pueblo muy bonito del Matarraña. Por cierto, se puede visitar los fines de semana y también en épocas turísticas. Pues nada, nos anotamos esa recomendación. Pepe, Andrea, muchas gracias y que paséis un buen fin de semana. Adiós. Adiós. Hasta luego. Es viernes, así que hoy llegan a las carteleras del cine los estrenos de la semana y Pepa Blanes nos recomienda ver qué pasaría si alguien asalta a la Casa Blanca en Estados Unidos o una historia de superación femenina. El gran estreno de la semana es Civil War, guerra civil, donde el director Alex Garland imagina el futuro de Estados Unidos con la toma de la Casa Blanca por parte de unos rebeldes. Creía que estaba enviando una advertencia a casa. No hagáis esto. Pero aquí estamos. Somos americanos, ¿vale? ¿Qué clase de americano eres tú? ¿No lo sabes? También Alex Rothbacher nos lleva en la quimera a una historia sobre la propiedad, el arte y el pasado que protagonizan Josh O'Connor e Isabella Rossellini. Uno se hace ladrón de tumbas para conseguir el sueño colectivo de los campesinos pobres. Encontrar un tesoro, un pasaporte enterrado para salir de la pobreza. Tenemos cines sobre la violencia contra las mujeres, como El consentimiento, donde se cuenta la historia que vivió la escritora Vanessa Espringora cuando era menor y abusó de ella, un famoso escritor francés. Feminismo mezquino, mala leche y manipulación. Es el síndrome Vanessa. Ella me persigue. Su deseo de posesión me tortura. El cine español sigue apostando por la animación. Salvador Simó dirige la coproducción china Dragon Keeper, la historia de una guerrera con habilidad para tratar a los dragones. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.